Mi niñez era algo increíble Era pobre y no tenía que decirles Pero ya se los conté Me acuerdo cuando cruzaba el arroyo Con zapatos que hasta tenían hoyos De ahí me puse a pensar Me tenía que superar Por la mañana siempre me levantaba Nomás para poder ordeñar las vacas Me daba un peso de más Se los daba a mi papá Cuando menos pensaba ya estaban los unidos Desayunaba a maruchar Con unos amigos Y también tuve un hijo Me puse a echar en el macizo Hasta el salado viejón Pasaban todos los años muy lentitos Pero logré superarme un tantito Me di un levantón Poco a poco mi vida siguió cambiando Los ganados Los ganados iban aumentando Pero quería más Pero quería más Mis billetes duplicados Ahora sí me doy mil lujos y placeres Me paseó con mis tres hijos Mis deberes Soy mi adoración Con ellos al millón Ahora sí me pasaré a retirar Muy pronto en el salado Muy pronto en el salado voy a estar Ya puedo llevar cochar A la sin la salado voy a estar A la sin la salada voy a matar